En honor a la Santísima Virgen del Rosario, Confraternidad Morenada, Compadres Club, Huancané, Gestión 2023, Familia Quilla Quispe, Pedro Quilla Mamani, Y esposa Antonia Quispe Zapana, E hijos, Mari Carmen, Zavid, Leonel, Y nieta Isel. Se complacen en invitar, A usted y familia, A participar en los diferentes actos programados, Viernes 29 de septiembre, Siete de la noche, Concentración, Recepción y Retreta, De la espectacular y original banda orquesta, Real Juventud, Juliaca, En la Plaza de Armas de Huancané, Sábado 30 de septiembre, Cuatro de la mañana, Participación en la Misa de Aurora, En honor a la Santísima Virgen del Rosario, En la Catedral Santiago Apóstol de Huancané, Cinco de la mañana, Procesión de costumbre, Por las arterias de la ciudad, Nueve de la mañana, Precaseada, Ofrecido por los directivos pasantes, En el local Santiago Apóstol de Huancané, Quirón Triunfo, Ciento treinta y cuatro, Once de la mañana, Recepción, A los integrantes, Devotos e invitados, Ofrecido por los directivos dos mil veintitrés, Familia Quiria Quispe, Dos de la tarde, Salida y pasacalle de la confraternidad, Por las diferentes arterias de la ciudad, Cuatro de la tarde, Fiesta General, Amenizado por la Orquesta Show Musical, En el local, Institución Educativa Primaria, Santiago Apóstol de Huancané, Domingo uno de octubre, Siete de la mañana, Diana y Retreta en honor a la Santísima Virgen del Rosario, En el domicilio de los directivos dos mil veintitrés, Quirón Ayacucho, Seiscientos cuarenta y dos, Huancané, Nueve de la mañana, Misa de fiesta en honor a la Santísima Virgen del Rosario, En el templo Santiago Apóstol de Huancané, Diez de la mañana, Participación de la confraternidad morenada, Compadres, En la procesión de costumbre, Diez y treinta de la mañana, Concentración de los compadres fraternos, Invitados y simpatizantes en la plazuela Grau Huancané, Se les anticipa estar hora exacta, Once de la mañana, Apertura y participación de la confraternidad, En la veneración a la Santísima Virgen del Rosario, Acompañado de la banda única y original señoriales Unión Majestad, Con la participación de los bloques de la confraternidad, Bloques invitados y familiares, Dos de la tarde, Recepción a los integrantes e invitados, Ofrecido por la directiva dos mil veintitrés, Familia Quilla Quispe, En el local de la institución educativa primaria Santiago Apóstol Huancané, Tres de la tarde, Renovación de la junta directiva para el año dos mil veinticuatro, Cuatro de la tarde, Fiesta general amenizado por los grupos, En el local de la institución educativa primaria Santiago Apóstol Huancané, Bloques, Somos morenada, Compadres Huancané, Bloque los poderosos, Bloque los nobles, Bloque, Jomaco, Bloque los malogrados y sus jefas, Bloque Corichuima, Bloque Nairarus, Unidos por siempre, Hermanos Quillamamani, Bloques invitados, Bloque Sector 1 y Santuyo, Residentes Uriaca, Sumachuimas Uriaca, Bloque Muna y Quilla, Uriaca, Amenizana, Única y original señoriales Unión Majestada, Diamante, Ychronoso 기자, ColocaIR, Amarco, Amarco, Unión Majestada, ¡Gracias! 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 ¡Agrupación Show Musical! Amigos de Huancanet, somos tu agrupación Show Musical y estamos confirmando nuestra presentación para este 30 de septiembre en la festividad Virgen del Rosario, Acompañados con la Confraternidad Morenada Compadres Club Gestión 2023 del señor Pedro Villamamani Y esposa Antonia Cuspe, Zapana e hijos Los esperamos, gracias Orquestas son de corazón Miriam Calrodri, Candelaria Hola que tal queridos amigos Les saluda Miriam Calrodri de la agrupación Candelaria Y quiero anunciarles que este primero de octubre Estaremos en Huancané En la gran recepción de la Confraternidad Morenada Los Compadres de Huancané de Gestión 2023 Alferados el señor Pedro Villamamani Su esposa Antonia Cuspe, Zapana e hijos Esta recepción será en el local Santiago Apóstol Así que amigos, estaremos con lo mejor de nuestra música puneña Ahí nos vemos amigos Muñequita Mili Hola que tal amigos de Huancané Les saluda tu amiga Muñequita Mili Para confirmar mi presentación Este 1 de octubre Estaremos en la recepción de la Confraternidad Morenada Los Compadres de Huancané Gestión 2023 El señor Pedro Villamamani Y esposa Antonia Quintana Así que no se lo pueden perder Este bonito acontecimiento Todo se realizará en el local Santiago Apóstol Ahí nos vemos Grupo Sorpresa Con el patrocinio profesional de TASMIVE Récord Filmación Bismarck Estudios